¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en el stand de Covelco y nos encontramos nuevamente con el ingeniero Antonio Cuevas. Hola Mario, buenas tardes. El ingeniero es un cliente muy especial de Hilmac, que es el distribuidor de Covelco en México. A ver, cuéntenos por qué es tan especial usted. A usted yo lo entrevisté aquí en esta Conexpo, pero hace tres años. Es correcto. Estaba conociendo la marca, estaba muy contento con la marca. Ya pasaron esos tres años. ¿Qué me puede decir al respecto? Pues iniciamos la relación comercial con Hilmac y Covelco en el 2019. Con el primer equipo, recuerdo que fue en la expo minera de Acapulco, en la cual se inició con ese equipo. Hoy tenemos ya 16 equipos trabajando, 16 equipos. Se dice fácil, pero no lo ha sido. Nos ha dado muy buen resultado. Lo que es lo que nos ha llevado esto nuevamente. El ahorro de combustible, la operación de los equipos. A grado que ya traemos inclusive hasta personal femenino, mujeres, operando nuestras máquinas. Interesante. ¿Qué quiere decir? Que son muy amigables. Son muy amigables para nuestro personal y a su vez para nuestros clientes. O sea, usted probó la máquina, estaba bien. Me acuerdo que me dio sus impresiones. En ese tiempo, no recuerdo, pero no tenía las 16 máquinas que tiene ahorita. Y ahorita se fue haciendo de más equipo y entonces está más que contento con la marca. Es correcto. Reiterando, los equipos han hablado por sí solos, se han recomendado por sí solos. Entonces, dentro de las alianzas que tenemos, también ellos han adquirido equipos. ¿Por qué? Por la rentabilidad que tenemos con ellos, la productividad que tenemos con los equipos. Es lo que nos ha dado para seguir creciendo, al igual que Gilmac, al igual que Covelco, al igual que nosotros. Como que se ha hecho esa manguerda bonita, ¿no? Claro. Esos números que han hablado por sí solos, que todo ha sido positivo. Son equipos que realmente ha sido la fortaleza para la empresa, lo cual nos ha permitido cumplir en tiempo y forma con la necesidad de nuestras obras. Reiterando, es lo que nos ha favorecido. Reiterando, el mantenimiento de los equipos, gracias a Dios, ha sido puro mantenimiento preventivo. Claro. Correctivo, no hemos tenido desde el 2019 hasta la fecha, no hemos adquirido un servicio de ese tipo. Ok, perfecto. Entonces, está también muy contento con todo el soporte que le da la marca, o en este caso, que es su contacto directo con el distribuidor Gilmac, con todo este tema de los servicios y refacciones que se necesita para estar haciendo que la máquina siga operando y que esté produciendo, ¿no? Al final del día, que es el objetivo principal. Sí, es correcto. Mira, estos equipos, gracias a Dios, están laborando todos, están en obra. Hemos tenido la confianza, o nos ha dado la confianza, tanto Gilmac, tanto Covelco, tanto los equipos, nos ha dado esa tranquilidad. Esa tranquilidad de saber, mando mi equipo a trabajar, está produciendo, y nos da ese margen de poder hacer nosotros algo, otras cosas, más adelante ver obras y no estar sobre la máquina que ya se escompuso. Claro. No, al contrario, son equipos que se encuentran, todos están trabajando. Y te lo voy a comentar algo, seguimos con la idea de seguir adquiriendo más equipos Covelco. Excelente. No, pues gracias por compartir su experiencia. Ahora sí que esa experiencia que ya lleva años con ella creándola, esperemos que al público le sirva, la gente que nos ve, y pues bueno, que se acerque con nuestros amigos de Gilmac ahí en México, si quieren conocer estos equipos y quieren tener una buena experiencia como la que tuvo usted, ¿no? Así es. Reiterando, los equipos son los que se han recomendado. Reitero esa palabra, ¿por qué? Porque todos queremos vender algo bueno, ¿no? En este caso, los equipos son los que están dando los resultados. Perfecto. Ingeniero, pues muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Mario. Gracias por compartirnos nuevamente su testimonio. Y pues a ustedes, amigos, los invitamos a que si les interesa algo sobre la marca, pues nos contacten, nos contacten a nosotros, podemos transmitir sus datos con nuestros amigos de Gilmac o directamente busquen ahí a Gilmac en México para que puedan probar estos productos que, según el ingeniero, pues es maravilla. Digo, ya tres años con equipos y siguiendo comprando equipos y con miras a comprar más, pues como le dicen, no es algo a lo mejor que nada más sea de dientes para afuera, sino que los equipos están haciendo su trabajo y están haciendo rendir el dinero. Una vez más, muchas gracias, ingeniero, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!